Doña Teresa, muchas gracias. Déjenme platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes. Y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de un agente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y sólo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo la entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Gracias.